Diversas organizaciones sociales llevaron a cabo una protesta en el municipio de La Matanza, interrumpiendo parcialmente el tránsito en la Ruta Nacional 3 de Argentina. La manifestación tenía como objetivo expresar su descontento con las recientes medidas económicas anunciadas por el gobierno liderado por Javier Milei. Afortunadamente, la protesta transcurrió sin incidentes ni altercados. El corte de la ruta, que es de carácter federal, comenzó a las 10 de la mañana hora local, con la participación de centenares de manifestantes pertenecientes a la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Barrios de Pie, el Frente Barrial de la Central de Trabajadores de la Argentina, el Sindicato de los Canillistas y otras agrupaciones provinciales y locales. Habla el dirigente social, Luis de Lía. Es una clara pelea contra la reinstalación del modelo neoliberal conservador en su versión más cruel. Acá detrás de mi ley está el grupo BlackRock, los hermanos Koch, el Círculo Rojo, los dueños de la Argentina, que son sus cómplices, que vienen por todo, por nuestra soberanía, quieren volver a reendeudar la Argentina. Con casi dos millones de habitantes, el municipio de La Matanza es el más poblado y pobre de la provincia de Buenos Aires y tradicionalmente ha sido uno de los más combativos. La presencia de las organizaciones sociales y del movimiento piquetero es muy amplia y lugares como la Ruta 3 se han convertido en icónicos escenarios de las protestas en el conurbano de Buenos Aires. Mientras tanto, los distintos actores políticos que se oponen al decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei y al macroproyecto de ley de emergencia pública siguen criticando las medidas y las denuncias y recursos de amparo contra ambas normas siguen llegando a los tribunales argentinos.